Tu poder está descendiendo dentro de mi corazón Como ríos de agua viva está corriendo por mi ser La unción postrera será mayor que la primera Proclamando el avivamiento en nuestra nación peruana Y a las naciones Sigamos alabando, ministerio de alabanza y adoración Perú, Jalía Hombres y mujeres, sumergidos a su presencia Para cumplir la misión que Dios nos encomendó Tu poder está descendiendo dentro de mi corazón Tu poder está descendiendo dentro de mi corazón Como ríos de agua viva está corriendo por mi ser Como ríos de agua viva está corriendo por mi ser Tócame, tócame Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Tócame, tócame Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Escrito está Receberéis poder cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo Recibe el poder y la autoridad de Dios Para ser testigo de la gloria postrera En esta nueva generación Porque el Evangelio es Poder de Dios Que cambia vidas y transforma corazones Tu poder está descendiendo dentro de mi corazón Tu poder está descendiendo dentro de mi corazón Como ríos de agua viva está corriendo por mi ser Como ríos de agua viva está corriendo por mi ser Tócame, tócame Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Tócame, tócame Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Como el ciervo brama por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios, el alma mía Mi alma tiene ser Dios, del Dios vivo Tócame, lléname, Espíritu Santo Yo quiero más de tu presencia Que la unción del Espíritu Santo Corre por tu ser como ríos de agua viva Traendo avivamiento sobre tu vida ¡Vamos, adórenle! Tu poder está descendiendo Dentro de mi corazón Tu poder está descendiendo Dentro de mi corazón Como ríos de agua viva Está corriendo por mi ser Como ríos de agua viva Está corriendo por mi ser Tócame, tócame, Espíritu Santo Lléname, lléname, Espíritu Santo Tócame, tócame, Espíritu Santo Lléname, lléname, Espíritu Santo El poder de Dios está aquí Vamos, recíbalo En el nombre de Jesús Cuando su presencia asciende Su ser en milagro Su ser en ganadilla Su ser en sanidad Ahí está su poder Ahí está su poder Recíbalo Llénate más Llénate más de su presencia ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya!